¡Bravo! Y esta noche no es tan especial, todo es cumbre noche, una vez no se puede pasar. Y digo, oh, tal vez yo quisiera que fuera como la vesprimera, cuando nadie espera. En igualdad, no tengo un exagio, todos sabemos lo que tenemos hoy. ¡Oye! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! Tal vez yo, y será que pueda, o la vez que llegara, cuando nadie espera, encontrar lo que soy yo, no sabemos lo que perdemos hoy. No sabéis si volverás, déjase en mi mente, solo la constancia de flotar.